Bienvenidos viajeros, para los que no me conocen mi nombre es Jerico Flores y esto es Viajando con Jerico. El día de hoy hacemos un viaje exprés aquí en Portugal, estamos exactamente en la ciudad de Aveiro. Esta ciudad es conocida por ser la pequeña Venecia de acá de Portugal. Así que acompáñenme que vamos a ver en un solo día o en medio día la ciudad. Como punto principal a visitar en la ciudad de Aveiro, tenemos la Catedral de Aveiro. Ahora viajeros nos encontramos en la Plaza de la República que acá las construcciones se remontan al siglo XVIII. En esta plaza podemos encontrar el Ayuntamiento de Aveiro y a mis espaldas tenemos la Iglesia de la Misericordia. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el barrio Beira Mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este viaje express que tuvimos aquí por la pequeña Venecia, la Venecia portuguesa. Así que no olvides darle tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en otra oportunidad. Y recuerden, esto es Viajando con Jericó.